Tras dos meses de cierre por la emergencia sanitaria, la Plaza Guayarte reabrió el área de restaurantes para la reactivación económica de esta área. El lugar, ubicado entre la avenida Carlos Julio Rosemena y la avenida Kennedy, atenderá a sus visitantes, obviamente con las debidas normas de protección para evitar la propagación del virus. Cabe recalcar que solo el área de comida está disponible, los otros sectores todavía no, así que vaya organizándose, solo es para que vaya a comer y guardando distancia, con mascarilla, con alcoholcito. Conozcamos cuáles son las medidas de seguridad que ha tomado el municipio para la prevención de los ciudadanos. Plaza Guayarte poco a poco va reactivándose de nuevo y abre sus puertas a la ciudadanía bajo las respectivas medidas de bioseguridad, trayendo consigo nuevas experiencias para sus visitantes. Se han tomado todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento social necesarias. Las mesas, tanto aquí como arriba, se les han colocado las mamparas para que los ciudadanos no corran el riesgo de contagio. Asimismo al ingreso se encuentran las bandejas de desinfección, quien los recibe les toma la temperatura mediante una cámara térmica y se encuentran los puntos de alcohol y gel sanitizante. Asimismo, como usted verá, la señaléctica los direcciona directamente al restaurante al que uno quiere visitar. Cabe recalcar que permanecen cerrados el Puente ZigZag, Parque Lineal y Agora. Solo los locales de comida atienden al público con todos los protocolos de seguridad. Todos nuestros colaboradores están con su mascarilla, con su visor. En el caso del delivery tienen también su equipo de su traje de bioseguridad para justamente asegurarnos que los clientes se sientan lo más seguros y que estén seguros, al igual que nuestros colaboradores. Aquí en el local las medidas que hemos tomado, bueno, primero es, tenemos también la alfombra desinfectante en la entrada, tenemos estaciones de alcohol y de gel en todos lados, tenemos igual recordatorios de señalética para que la gente sepa el aforo, las normas y también hemos implementado en cada mesa el código QR para que las personas puedan directamente desde su teléfono poder revisar la carta ahí. En los baños también hay señalética que indica qué cabinas están habilitadas y cuáles se encuentran cerradas para mantener la distancia entre los usuarios. Los horarios son para la ciudadanía de 12 a 8 de la noche y para el formato delivery y el formato online de 12 a 10 de la noche. El parqueo está habilitado al 30% de su aforo, que es la cantidad de personas que se permiten que estén en la plaza. Para hacer conciencia sobre la importancia de los protocolos de seguridad, Plaza Guayarte ha adherido mascarillas a sus esculturas, siendo ahora el atractivo curioso del lugar para los visitantes. Plaza Guayarte! Gracias por ver el video.